bienvenidos un día más a mi canal yo estoy con los Power Rangers, que aunque suena a coña, he visto el juego, quería probarlo y he dicho por qué no, vamos a verlo, vamos a verlo Y no se vuelve a coger, así que vamos a seleccionar este, si total es en modo arcade, con lo cual me da lo mismo, ¿no? Así que vamos a ir con este. Ah, ¿puedo elegir más? Vaya, por Dios, no lo sabía. Me mola el color 2, está súper chulo. Y... Sí, siguiente. Vale, contra... El azor, no, no. Contra este, venga, va. Es que no sé bien cómo va, fase 1, vale, eso que hay varias fases. Bueno, vamos a ver cómo está el juego, ¿no? No sé cómo va, ¿eh? Vamos a ver. Seguramente me revienten, ¿eh? Vale, estoy probando. Ah, vale. LOL, 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 ¿qué hace este? Vale, vamos a... Vale. Lo puedo enganchar, lo puedo enganchar. LOL. Hola, ¿cómo ha sido por suceso? Hostia, qué bueno. Me pueden resistir. Y si quiero cambiar, ¿qué? Ah, no sé cómo cambiar, ¿eh? Hola, ¿y eso? LOL. Vale, es que estoy probando cosas porque no sé ni cómo va esto. Vale, quiero cambiar de personaje. Vale, ya tenemos que cambiar. Me mola, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola. Vamos a ver qué cosas tiene este. LOL. Vale, vamos a cambiar a la otra. No cambia. Sí, he conseguido el que más está el otro. Pero ya está, ¿eh? Mientras tanto esto me está reventando. Vale, fuera, ¿no? Vete ya fuera. Siguiente. ¡Lol! ¡Lol! Pero sí. La ha quitado casi toda la vida. Ahí estamos. Vale, ¿cómo va esto? ¡Lol! Quita, 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 quita. Encima tiene el super ahí. ¡Joderita! ¡Lol! Ese golpe duele, ¿eh? ¡Lol! Ah, vale, yo he cogido... Cuando he elegido el malo, he cogido la especial de ese, entonces. Creo. ¡Oh, oh! A ver qué tiene esta. ¡Lol! Me mola como pelea, ¿eh? A ver... ¡Lol! Me mola como pelea esta tía, ¿eh? Pero un montón. Ahora me he fijado en la cara de atrás. ¡Qué fea que es! ¡Por Dios! ¡Es feísima! ¡Fijaros en el fondo! ¡Cómo mola! ¡Lol! ¡Gracias! Vale, voy a hacer una cosa. Y va a ser que vamos a poner el modo historia para ver cómo se ve. Quiero intentar engancharlo. Ahí estamos. Me muero al fondo. Es que estoy mirando en el fondo, tío. Es que no puede ser. Miro el fondo y me entretengo. Bueno, vamos a probar el modo historia. Vale, tenemos que hacer tres batallas y es el prólogo. Así que vamos a darle. ¡Gracias! 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 Y aún, por todo lo que hemos logrado, no te parece feliz. Tengo mucho en mi mente. Cuéntame, niño, ¿qué te preocupa? Zordon elegió a niños por una razón. Sua esperanza, su optimismo, pero también su náivete. Su capacidad de ser controlada. Finalmente, cada niño realiza la verdad. Que sus padres, por todo su fuerza, son increíblemente flawed. Que tienen la fe de clay. Que en muchas maneras, nos mantiene. Finalmente, cada niño realiza, que tienen que crecerse. Imposible. Tú me daste estas poderes, Empress. Es solo suficientemente que sea tu fin. Resto ahora. El tiempo es terminado. Yo seguiré con lo que hemos empezado. La historia empezaba guay, ¿no? Ahora parece ser que se van a entrenar estos dos. Qué fea la cara, por dios. De verdad. Hace mucho tiempo que no veo los power de ayer, pero creo que no eran tan feos, ¿no? Creo yo que no eran tan feos, vaya. Madre mía. Toma comboje. No has tratado mal. Uy, ese golpe jode, ¿eh? Eso también. Ah, que tiene dos bits. En serio, igual que yo. Vale, vale. La he intentado enganchar, pero no ha funcionado mucho, ¿eh? Venga, claro que sí. Vale. Vale. Todo lo hizo, oye. Qué pena, tío. Lo he gastado ahí y para nada. ¡Venga, tío! Vale. Vale. No, me va a reventar con el super. Ya veremos. Ah, pues no, acá hay tanto tiempo. Perfecto. No me gusta la cara de la tía. Es muy fea, tío. Es muy fea. Es que es fea, ¿eh? ¿En serio? Qué cabrón. Ahora los dos contra mí, ¿en serio? Lol. Venga, vamos a ver qué tal. Ah, vale, que yo soy el... Ah, vale, que la máquina ahora... Ah, vale, que yo controlo... Vale, vale, que yo controlo ahora los dos conjuntos. Que la máquina ahora es el rojo. ¿En serio? Vaya tela, ¿eh? Hola. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es eso, tío? Se hago las cosas sin saber cómo, ¿eh? Me podría leer los combos, pero... No me hacen falta. De momento. Vaya palizas. También hay que decir que es la máquina, no hay ningún jugador. Con lo cual... Pero vamos, es para ver el juego. Y su historia. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Salta, salta, salgo, salgo. A ver, asisteme. Pues qué malo, ¿no? O estaba muy lejos para asistirme. Una de dos. O hubo estado muy lejos, no lo sé. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver ahora si no nos parten dos o si... vale. Somos el verde. Vamos a ver que pasa. Lo que no entiendo, porque... no sé. Podrían haber cogido otro personaje. Ahí estamos. Yo quería modo historia, pero bueno, esto es lo que hay como modo historia. Así que... Aunque es el prólogo, eh. Ojo. Ahí estamos. No sé qué iba a hacer con esa habilidad, pero mejor que no lo haga. Es que ahora no sé su golpe como será. La quería enganchar. No la engancho, tío. Ahora. Madre mía que malo soy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, el robot. El robot este, qué tiempo. No. 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 Vale, nos toca volver a luchar y creo que contra estos. No me gusta mucho el diseño que tienen. Lo bueno es que nosotros tenemos dos vidas, ellos sostienen una, pero son dos. ¿Pero por qué ahora pelea tan mal la chica? Yo antes peleaba tan bien. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Pero... Me estás vacilando, vio. Ahora que ya sé poner estas bombas. Vale. No pasa nada. ¿Te da? Sí, te da. ¿En serio? ¿Viene su compañero? Bueno. A ver ahora. ¿Cuánta vida le quitamos? Bah, poquita, eh. Por cierto, me estoy fijando que como está su compañero... Pero... ¿Vale? Como está su compañero en la guardia, descansando, por así decirlo, se le está recuperando la vida. ¿Qué dices? ¿Perdona? Eh... Vale. He muerto. Venga. Suerte, eh. Suerte. He perdido. Oye. ¿Se van a la base? ¿Volvé a intentarlo? No, gracias. Ya he tenido suficiente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Es un juego que me ha parecido entretenido. Entretenido, así simplemente. No lo he probado online. A lo mejor online está mucho más chulo. Pero de momento esto es lo que hay. Así que lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, espero que os haya gustado a vosotros también. Si es así, ya sabéis, dejadme un like, compartid, si te gustó, suscribiros, prestar un montón de contenido. Y así apoyarme. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo hecho a apoyarse. ¡Suscríbete al canal!